Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo a este reto, estamos en el día 5, o sea que es viernes, 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 cumplimos la semana de este reto. Hoy nos enfocamos en tren superior, vamos a trabajar lo que son pechitos, los bracitos, umbrito. Y bueno, el abdomen se va a trabajar también otra vez porque si vamos a hacer flexiones debemos tener ese abdomen contraído. Y otra cosita, les quería compartir un tipsito que Norita hace, Norita siempre hace ayuno intermitente el día sábado. O sea, la última comida la hago más o menos a las 7 de la noche, es para los que la quieran aplicar y es muy bueno, trae muchísimos beneficios. Entonces, como el día domingo la mayoría descansamos de todas las labores de trabajo, de estudios, entonces pueden ampliar bastante ese ayuno. O sea, en el caso mío, yo más o menos hasta las 7 de la noche ya, es mi última comida y he aguantado, pero eso sí es clave, que ese día se estén hidratando muy bien, ¿sí? Todo el día tomando suficiente agua para que estén súper bien hidratados. Y ya el domingo más o menos duermen ustedes hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana y pueden seguir así haciendo el ayuno. Si tienen la lecarnitina que yo lo hago, yo me la tomo, yo me levanto más o menos a las 6, me la tomo y vuelvo y me acuesto y sigo tomando agüita, agüita. Y más o menos hasta las 11 o 12 del mediodía, he durado incluso hasta la 1 de la tarde, pero eso sí, no pueden probar nada, simplemente deben estar hidratándose. Un momento, si ustedes prueban algo muy chiquitico que dicen, no, esto no me lo rompe, no rompe el ayuno, sí rompe, o sea, ni un tinto o el tinto sí lo pueden tomar, pero sin azúcar, ¿sí? Solo agüita y el cafecito, así sí lo pueden hacer, hidratarse en todo el tiempo, eso te da muchos beneficios y yo lo estoy haciendo hace tiempito, entonces casi siempre lo dejo el día sábado para amanecer, el día domingo ir vestiendo. No desayuno nada, a veces vengo a piscina, hago bastante natación y ahí sí pues rompo el ayuno con una proteína, puede ser pollo, pueden consumir una papita o ensalada ese día, ya pueden comer ya un poco más. Simplemente que extiendan el ayuno, extiendanlo bastante y eso sí, la clave es que ustedes se hidraten muy bien, si no se hidratan, estar pensando en comienzo de hidratación y listo. Eso es un tipcito que les quería regalar, que yo lo estoy haciendo y que me ha funcionado, entonces ya vamos con el día 5, vamos a entrenar nuestro tren superior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Since day one ¡Suscríbete al canal! 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 Since day one Something's been missing I-I knows it's time To transition to a new kind of way And let the passion come out I'm the dreamer Dreamer Time slows down When I am singing by my heart's true song Comes when I'm dreaming I know what it takes I need my soul to scream out I'm a dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer I need my soul to scream out The dream is on I can't be shaken I know I'm strong Power awake and I believe I'm great I let my passion come out I'm a dreamer, dreamer My eyes will show Some kind of worry, bubble blue as rain A dreamer story, I'm face to face I need my soul to scream out I'm a dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!